Sobre una loma descubrimos un edificio singular, el Castillo Blanco de la Carlina. La Carlina ha formado parte del imaginario colectivo de varias generaciones de habitantes de Constantina. En las tardes tediosas del verano, muchos adolescentes se acercaban en bicicleta a explorar unas ruinas que incitaban a la imaginación. Dominado por una alta torre y rodeado de unos magníficos jardines, este edificio fue la morada de un personaje oscuro. Un hombre que vivía entre la opulencia de la arquitectura y el miedo a ser descubierto, y que todos en el pueblo conocían por Don Juan. Pero, ¿quién era este hombre? ¿De qué huía? ¿Y por qué se ocultó aquí, en este pueblo situado en medio de la serranía de Sevilla? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se restablece el gobierno legítimo en Bélgica, son detenidas más de 100.000 personas acusadas de colaborar con el gobierno de ocupación alemán. Los tribunales deliberan bajo la presión de la opinión pública y se crea una nueva categoría de ciudadanos, los incívicos, a los que se les retira el derecho al voto y el acceso a la función pública. Muchas de estas personas pertenecen al partido rexista, movimiento político de corte fascista, que mantuvo durante el periodo de ocupación una actitud colaboracionista con el Tercer Reich. Pero León de Greil, su fundador y máximo dirigente, había huido del país, lo que no fue óbice para que en el año 1945 un Consejo de Guerra lo juzgara, en absentia y condenara a muerte por alta traición. Entre otras imputaciones, fue considerado culpable de colaborar con el enemigo nazi, crear milicias privadas, fundar la Legión Balona, que más tarde se convertiría en una división de las Waffen SS, impulsar un complot que provocó una guerra civil y adueñarse de bienes públicos. A De Greil le esperaba la misma suerte que muchos de sus correligionarios. Sin embargo, al final de la guerra, huye de Bélgica abandonando a sus soldados y a su familia. En esta huida, poco podía imaginar que su destino final sería una remota región del sur de España, donde sería conocido por Don Juan de la Carlina.